Un vídeo ultra rápido de qué silla es mejor, ¿vale? Si la Corsair T3, no sé qué, no sé cuánto, o la Monarca, sencillo. ¿Por qué te complicas con los nombres? Bueno, pues os voy a dejar aquí el vídeo, ¿vale? Un vídeo completo que he hecho un análisis de estas dos sillas y realmente esta silla a mí me recuerda a Pascual, de los zumos y la leche que decidieron hacer. En vez de, ¿qué hacemos? ¿Dónde lo gastamos el dinero? ¿Lo gastamos haciendo la leche buena? Buen publicidad. Y así va, a publicidad. Porque realmente cuestan lo mismo estas dos sillas, ¿vale? Lo digo en serio, cuestan lo mismo. Y fíjate, nada de detalles. Detalles que han pagado. Brazos full metal. Metálicos. De plástico total. Y que si encima te apoyas en ellos, pues se van a cuenca. Te has jodido cuenca para marcar hoy, ¿eh? Me quedas vendido. Lo digo muy en serio. Esto lo voy a reventar. En un año me lo he reventado. Vale. Esto no tiene nada que ver. Esta silla la tenéis en cuero o en tela. Esta, pues es lo que es también. En cuatro o cinco colores. ¿Qué? Tengo que decir que la tela es lo único. La tela yo creo que es lo único realmente que se salva de esta silla. La tela. Que es agradable y me gusta el tacto y es bonito. El resto no se salva nada. Tenéis el vídeo ahí completo. Unas ruedas de plástico total. Una base de plástico total. Yo me he quedado alucinado. Tiene un sistema aquí de palanca. Que este sistema lo usan sillas de 200 euros. Y te están pidiendo 300. Esta silla no cuesta ni 190 euros. Para que lo sepáis. Vale. No me quiero adelantar. Quiero que veáis ese vídeo porque vais a flipar. ¡Pruebas! ¿Qué es lo que yo quiero que veáis? ¡Pruebas! No que yo hablo y me hagáis caso. No, no, no. No hagáis caso a nadie. ¡Pruebas! Esto está de puta madre. Mira, esta es una prueba buenísima. La pena es que no la podéis probar. Ah, por cierto. Voy a estar en la Japan Week de Bilbao. Dando una charla y me voy a llevar esta silla. Esa no, porque a lo mejor me voy a llevar ese trasto. Pero a esta me la voy a llevar. Sí, sí. Para que la probéis, los que estéis ahí, si queréis. Para que veáis que es una maravilla. No digo nada más. Ha sido un pequeño corte. Espectacular, espectacular.